La prensa del Estado brasileño de Minas Gerais señaló a Lionel Messi como el factor de la victoria del seleccionado argentino frente a Irán por 1 a 0 en Belo Horizonte, donde se consumó la clasificación para octavos de final del Mundial 2014. Solo tituló el periódico Estado de Minas en su portada principal, que muestra una foto del festejo por el gol agónico del Rosarino que desató la locura de millares de hermanos en el Mineirao, agrega el diario. Soy una fiera, sostiene en la etapa de su suplemento deportivo, que calificó al triunfo como un tango minero. Por su parte, la publicación Aquí tituló que Messi resuelve por su golazo que salvó a la Argentina y permitió la celebración por el boleto a octavos de final. Gigante llamado Messi apunta en su contratapa y muestra al capital del seleccionado en una foto recortada cuando le dedicó el tanto a su hijo, Tiago.